El gobierno de Guatemala, con la presencia acá de Bayron Acevedo, el viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones de Guatemala, nos honra con su presencia, él vino con una comitiva que todavía sigue en campo. La idea de la visita surge por un acercamiento que hubo entre los presidentes, nuestro presidente Mario Aldo Benítez con el presidente Jimmy Morales de Guatemala. Y ahí en ese momento hay un acercamiento también por parte de nuestro cónsul honorario, el doctor Ricardo Felipo. Y ahí se gesta todo este acercamiento entre los viceministerios para poder lograr una visita oficial, que es el primer paso de las relaciones que pretendemos tener en cuanto a intercambio de genética en ganado de carne y en ganado de leche. Sí, vemos al Paraguay con una evolución en el tema del sector ganadero, sector bovino, que nos han comentado que ha tenido un repunte en los últimos 20 años y lo vemos reflejado ahora con una ganadería autosostenible, una fortaleza en el sector privado, donde está bien delimitado cuáles son las funciones que cada institución tiene. Y vemos con buenos ojos también el desarrollo que se le ha dado al tema de la genética como tal. Son razas que son muy productivas y se acoplan muy bien con el clima, que es un clima que es muy parecido al de nuestra región. Así que vemos, repito, con muy buenos ojos y creemos que esta relación binacional nos va a ayudar a fortalecer también a nosotros nuestro dato ganadero en la región centroamericana.